Sí, el mercado automotor en los últimos, te diría, cuatro meses ha caído estrepitosamente. En lo que va del año de estos seis meses estamos hablando de una caída casi de un 40-45% y en lo que va de estos últimos tres meses, con el desfasaje de la devaluación del dólar, entre un 20 y un 25%. Lo lógico es, lamentablemente, la gente tiene cada vez menos poder adquisitivo, tiene menos poder de ahorro, y a eso sumale las altas tasas de interés que hay para el auto usado. Entonces, al tener tasas muy altas, hoy hablamos tasas fijas, 100 pesos, alrededor de un costo financiero anual de un 42-43%. Entonces, eso, al incremento del valor de los vehículos, hace que se haya caído, lamentablemente, estrepitosa las ventas. Consultas seguimos teniendo, pero la gente en este momento tiene esa incertidumbre de que, como todos, que no sabemos qué es lo que pasa en estos meses venideros en este país. En el tema de las altas tasas que se dan para los plazos fijos, que están por encima del 40%, que también hacen que suba el interés, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. No sé si en dólares el aumento fue exactamente directo. En el cero kilómetro, sí, porque tené en cuenta que, si bien la mayoría de las automotrices ensamblan aquí en Argentina, los componentes son todos importados. Entonces, en el cero kilómetro, en estos últimos tres meses, han subido hasta casi un 40%, que es la devaluación que tenemos de un dólar. Vos pensá que teníamos, en fines del año pasado, un dólar de 17, 18, y hoy está en los 28 pesos. Eso se trasladó al cero kilómetro. Y, por ende, esa traslación pasa al usado. No en la misma proporción, si el cero kilómetro subió un 40%, el usado subió entre un 20 y un 25%. A eso te vuelvo a repetir, sumale, lamentablemente, que la gente hoy tiene menos capacidad de ahorro y a las altas tasas de interés.